El público tiene que saber que toda esa corrida del señor Ericko es una pasola que lo hace. 20 kilómetros, 20 kilómetros. Así que lo hace. Ay, Dios mío, esto es... Hola, hola, hermosa mamá. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? Ay, doctor, déjeme sentar. Doña, ciérame la puerta que está entrando la bulla del otro consultorio. Ay, yo estoy grave, doctor. ¿Qué le pasa? Yo estoy mal. Doctor, lo que pasa es lo siguiente. Yo no sé, yo creo que nunca he tenido un caso así. Pero, doctor, es que yo no puedo fregar en la casa. No puede fregar. Yo no puedo barrer. No puede barrer. No puedo cocinar, no puedo lavar, no puedo planchar. No puedo hacer ninguno de los quehaceres del hogar. Déjeme hacer un análisis. Déjeme. No es mujer que besa tan buena, no puede hacer nada. ¿Vio, doctor? ¿Qué resuelve con eso? El informe, por allá afuera. Yo voy a buscarlo ahora, el informe. Es el informe con Alicia Ortega. Ya. Es buena esa tipa. Ahí viene este hombre. Bacán, nos llamamos al doctor al favor. Pero yo soy yo, el doctor tiene que ver con la bata. ¿Qué es lo que usted cree? Que yo soy carnicero. Dígame, ¿qué es lo que le sucede? Dígame. No me agarre, no me agarre. ¿Le duele el brazo? Entero que tengo fiebre, fiebre. Esos brazaletes le están haciendo mucho peso. Y los suyos, ¿por qué? ¿Qué hay más? Es verdad, es verdad. Doctor, pero tengo una sola fiebre, doctor. Déjeme ver, déjeme ver. ¿Qué no se siente? Una sola fiebre. Uy, 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 uy. Y esa fiebre está como en 40 casi. Sí, 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 es malo, es malo, es malo. ¿Y dónde era que usted estaba? ¿Qué pasó? Pues yo no sé. Yo estaba... Ah, bueno, el domingo yo andaba con el tigua guagua para la charla apoyando a Roche. Me cayó pesando. Ah, ese aguacero me cayó y por eso usted tiene esa fiebre. Pero es que usted es un demente. No, demente es la novia de Roche. No, pero usted está malo. Ah, bueno. Mire, lo que tengo que hacer es inyectarlo. Inyectarlo. Sí, sí, porque esa fiebre, de la única manera de bajarlo es inyectándolo. Pero usted es que se compuye con puya. Es compuya, sí, venga conmigo. Vamos inyectando inmediatamente. Miguel, ese yo lo pago, no lo pague. Ya, 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 ya. Venga, yo lo pago, yo lo llevo a la noche. ¡Ay, ay, ay! Nos vemos por ahí. Nos vemos por ahí. ¡Ve, ve! ¡Aquí, atrás! ¡Aquí, atrás! ¡Aquí, atrás! ¡Van, van! ¡Se ve ahí! Eso le llaman sombra china. ¿Qué? Yo no sabía que se veía eso, sombra china. Doctor, pero espérese, espérese, espérese. Pero si yo tenía una simple fiebre, ¿por qué usted me puso tres inyecciones? Lo que pasa es que en la clínica TEN ESPECIAL estamos en un tres por uno. ¡Ay, ay, 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 Gracias por ver el video.